Hola amigos, ¿qué tal estáis? Os habla Francisco Rodríguez Criado. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Libros.fm. Este es el episodio número 6 correspondiente al 3 de diciembre de 2016. Lo que pretendo hacer es daros un breve apunte sobre la necesidad de evitar la lasitud en el uso del lenguaje. A la hora de escribir, si lo hacemos en un lenguaje culto o al menos pretendemos hacerlo en un lenguaje culto, hay que intentar ser más concretos, más precisos. Así que este breve apunte es una llamada de atención en la búsqueda de mayor rigurosidad a la hora de escribir. Una de mis batallas más habituales, tanto en los talleres literarios como en la corrección de manuscritos, es hacer entender al alumno o al autor que el lenguaje oral y el lenguaje escrito no son la misma cosa y que hay que estar vigilantes para que el primero no contamine al segundo. No conviene abusar del lenguaje coloquial a no ser que haya una buena justificación. Por ejemplo, que sea un personaje de determinado estrato social quien haga uso de esos coloquialismos. Es un recurso muy usado dibujar al personaje mediante su manera de expresarse. Y si el personaje tiende a hacerlo en esos términos, ¿por qué no reproducir la literalidad de sus palabras, aunque sean más sonantes? Pero debemos tener en cuenta que si algo caracteriza al lenguaje coloquial es la pereza. A nivel sociológico me sorprende que personas que hablan tanto se esmeren, por otra parte, en ahorrar palabras, hasta el punto de sustantivar adjetivos para no tener que pronunciar el sustantivo que queda en elipsis. Y ese ahorro, en mi opinión, casa mal con un lenguaje escrito que pretende ser elegante donde todo esfuerzo por lograr la precisión nunca está de más. Algunos ejemplos muy escuchados en la calle podrían ser no tengo móvil en vez de no tengo teléfono móvil, si es a eso a lo que nos referimos. He comprado una hidratante en vez de he comprado una crema hidratante. El tailandés me ha relajado mucho en vez del mensaje tailandés me ha relajado mucho. Yo viajo siempre en el urbano en vez de en el autobús urbano. Por cierto, que los argentinos dicen y escriben en el colectivo para referirse al autobús urbano. Y la cosa se complica cuando decimos o escribimos me voy a comer a un chino en vez de me voy a comer a un restaurante chino. Lo que suelo recomendar por cortesía con el lector es escribir el sustantivo antes del adjetivo al menos la primera vez que lo citamos. En una escena en la que aparece bastante veces el teléfono móvil conviene escribirlo tal cual con las dos palabras cuando aparece por primera vez, insisto, aunque luego por no resultar demasiado finos y de paso para ahorrarnos una palabra en estos tiempos de crisis lo abreviemos a móvil. Así evitamos malentendidos. Y es que lo peor que le puede ocurrir a un escritor es dar a entender, aunque sea por un instante, algo que no está en su ánimo comunicar. Lo de los chinos tiene su asunto porque se utilizan en determinados contextos. Por ejemplo, cuando dice voy a comprar el pan al chino ahora mismo estoy corrigiendo un manuscrito y una de las frases dice se pasa la crema por un chino y se salpimenta al gusto dándole un último hervor. Bueno, pues si una persona está acostumbrada a utilizar ese autoensilio que se refiere no a otra cosa que a un colador pues entonces ya conoce el contexto y lo sabrá pero si a lo mejor una persona está en su casa y tiene el libro de recetas y no le dicen lo que es un colador chino pues a lo mejor en un principio se queda un poco descolocado, ¿no? Ya luego cuando hablamos de los chinos en plural pues ya pueden ser los pantalones, ¿no? O sea que la palabra chino parece que encaja un poco con todo y si no la antecedemos con un sustantivo pues lo mismo nos vale para un roto como para un descosido. Y eso es todo por hoy. Simplemente era un, como decía al principio, era un breve apunte. Quería recordar que no está de más incluir el sustantivo delante de algunos adjetivos si bien en el lenguaje coloquial sobre todo porque ya estamos en cierto contexto pues sabemos exactamente a lo que nos referimos, ¿no? Pero yo siempre digo que el lenguaje si pretende ser elegante y culto no puede permitirse esa pereza con la que muchas veces nos comunicamos oralmente en el día a día, ¿no? A mí al menos no me gusta un exceso de coloquialismos cuando leo un libro o un manuscrito que pretende ser literario. Y como decía al principio, sobre todo cuando no hay una justificación para el uso de esos coloquialismos. Nada más por hoy. Os invito a que sigáis escuchando los podcasts literarios de libros.fm o de su hermano gemelo, otro proyecto que es similar que es literatura.fm y si necesitáis los servicios de un corrector de estilo para vuestros manuscritos, para vuestra tesis, para lo que sea podéis encontrarme en otro blog que tengo se llama correccionyestilo.com Muchas gracias por estar ahí.